Hablando de grandes músicos, hemos arrimado la guitarra porque esto va en serio. Están en vivo con nosotros dos amigos del alma que nos recibimos con un aplauso. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bautista y Natalio Sturla, una marca registrada de músicos y que para mí es un placer de presentarlos porque no solamente aprendimos a valorarlos con el tiempo, sino que a quererlos porque además tenemos, si se quiere, un parentesco con los Sturla. Ya van a ver por qué. Digo bien, Bautista, ¿no? Parentesco. Sí, sí, sí. ¿Cómo anda Bautista? ¿Bienvenido? Muy bien, muy bien. ¿Qué bien que se lo ve? Sí, más o menos bautiando. Bueno, un placer. Bienvenido. Y bienvenido, Natalio. Por favor, Hugo, gracias. Muy agradecido con vos que te acordaste invitándonos a una vuelta. Son parte de nuestra identidad, siempre. Bueno. Después vamos a dialogar. Está que se sale de la vaina, ¿no? Está con el cuello en la mano. Y estaban haciendo una melodía tan popular al oído, pero bueno, no sé, usted dirá con qué vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el... El bal de Gilber, el himno que es de Gilber. Ese lo hizo el padre Varela, ¿no? Exactamente. Un cura que lo tocaba el acordeón y compuso este tema. Este tema. Exacto. Estuvo en un tema. Lástima que no lo vamos a hacer cantado, ¿viste? Claro, no, instrumental. Y es un tema que forma parte como el himno ya de Gilber. Lo sacamos como que sea el himno de Gilber. El padre Varela estuvo en Gilber, o sea, viviendo varios años ahí. Sí, era el padre Varela, el párroco de Gilber. No sé cuántos años estuvo el padre Varela. No lo sé, pero bueno. Varios años estuvo. Tocaba el acordeón y bueno, se reunían ahí en torno. Sí, nos estuvimos todos juntos y con ahí la muchachada. Bueno, para todos comenzamos nada más y nada menos con el himno a Gilber. Vals a Gilber, ¿no? Sí, tú entras. Vals a Gilber. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué belleza! Los viejos valsas clásicos ¿Cómo se llama este tema? Francia Francia, ¿no? Sí, este vals se llama Francia ¡Qué lindo! ¿Cómo se identificaba? en aquel entonces porque decían va a entrar bueno el grupo por ejemplo no sé la orquesta acuario aurora por referencia a las bandas de aquel entonces tú quita pena primeramente quita pena esto fue tocarte años quita pena exactamente que por eso y después vinieron otros muchachos nuevos decíamos de grupo acuario o x conjunto o banda de aquel entonces decía anunciaban fíjese quita pena mire tenemos ahí una imagen pero muy antigua gracias por el material bueno hacer referencia a qué tiempo este quita pena bautista cuánto era de 50 51 no eso debe haber sido 60 o 61 más o menos sí 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 no me acuerdo de las épocas porque yo lo que iba hice a tributar el año de 50 y estuve 10 años en Buenos Aires y vine para acá claro y ahí empecé con la música así que lo que quería mencionar bautista era que anunciaban dice bueno el grupo acuario quita pena hacían música distinto característica y también otros lo identificaban con distintos ricos distinto no después yo cuando empecé que sé con la música de llanto y quita pena que ya morena todos los pasos dobles y después vino los muchachos el modernismo viste que empezó a cantar Eduardo Pinto todo eso viste claro entonces hacían música moderno de los iracundos si pero después tuvo la cumbia también la cumbia fue de potente pedial que yo me compré una cordina piano para justamente para o sea que había cuando entraba y abrían la pista el paso doble era el primero no era medio como para los pataduras quita pena me salíamos a bella morena porque salía se llenaba la pista y entraba la vergüenza ¿de seguir vos? ¿de seguir? ¿de seguir? ¡Gracias! 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 ¡Pero qué lindo! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Muy lindo! De María Castaño Y ahí empezaba la gente a ganar la pista y entraban los músicos Ah, sí Claro, claro Si tenemos que referenciar los primeros bailes de Quitapenas y todo lo que hacía Bautista Sturla con su grupo ¿Dónde? ¿Qué lugares podemos...? Bueno, mirá, yo toqué acá en Juventud, que lo inauguré yo a Juventud ¿A Juventud? A Juventud de la Academia del Rey Bueno, pero anteriormente tocamos en Gilber, tocamos en Gilber, tenemos la Costa de la Masita La Costa de la Masita, claro Sí, tenemos Vaso y Vaso, la pista de las Tresitas Ah, sí, la famosa pista de Denis De Denis y Vaso Sí Era una pista que hoy justamente en Vaso y Vaso encontramos gente que iba a la pista de Denis cuando era chica Sí, también Eso es también una marca registrada, bailes, cientos de bailes ahí Sí, después toqué Rosario Tala, me acuerdo cuando tocamos en la Aeroclub Ah, mirá Sí, tocamos en la Aeroclub Me acuerdo que vinieron en avión, sí Ajá Contratarme en avión, bajaba, no repetía el avión, dos veces vinieron Y tocamos en… Pero mirá que nivel, eh Sí, que nivel, sí Tocamos en la Aeroclub ¡Qué bárbaro! Estamos allá con Juaná Ajá Que comimos allá en la casa de Ramón Rodríguez Juaná, ¿qué tocaba? Sí, en la Corrión a Piano Ah, la Corrión, sí O sea que integraba, Juaná era integrante Sí, integrante Y estamos comiendo allá en la casa de Guitarros, allá en el Bajo Y bueno, voy para allá y le digo yo a los muchachos Este… Vos sabés que tenemos baile para el otro sábado en la Aeroclub de Bajo Claro Recién vinieron a contratarme, bajaron en los Rapetti que les van a ver No, pero el Rapetti en la estancia tenía una pista de aterrizaje Sí Claro Para pequeñas aviones Bueno, está contándole un repente pase el avión, che Por el frente de los famosos Que yo le dije que pasara más o menos para allá a los muchachos Sí, sí, sí Gritan, jodida la orquesta de Gilbert Vieron bien a contratar a los muchachos Eso me acuerdo siempre, sí En la estrella, la famosa estancia de la estrella, la estrella vieja y todo Capaz que se hacían algunos encuentros de música también Bueno, si a ver tocaba en la estrella vieja Qué lindo eso, claro ¿Cómo eran esos encuentros bautistas? A ver, cuéntanos un poquito Y hacían baile, viste, ese tipo de campo, sí Cuando hacían, que me hacían de curso de clases de la escuela Ajá En específico de clases, sí, hacían varios El baile lo hacían en las escuelas En las escuelas En las escuelas Claro, claro, claro Pero bueno, te agarraba la lluvia, había que quedarse Claro, una vuelta, cuantos días nos quedamos que nos agarró la lluvia Sí, sí, sí Y Natalio, empezaste de a poquito a mamar todo esto, de chiquito seguramente Claro, no, cuando yo empecé Ya de siete años, te acordás que tocó en la orquesta ya de siete años Empecé muy chico en la orquesta, este, bueno, compartí con algunos músicos que después fueron pasando Porque, bueno, Gilberto al ser un pueblo pequeño, no se dispone de tantos músicos Claro, claro, claro Y el trabajo de los muchachos a veces estaban, a veces no estaban Exacto, ¿quiénes integraban en aquel entonces? En el inicio, ¿quiénes integraron Bautista? Para después sumarnos a la participación de... Ricardo Bono fue uno de los guitarreros ¿Ricardo Bono? Sí, y... Ajá, muchísimos ahí para... Uno que decimos Tizón Romero era baterista Tizón Romero Tizón Romero Era futbolista, era arquero, viste Ajá, y le hacía la batería Sí, tocaba la batería Ajá Un hermano de Ricardo que falleció también en un accidente Ah, Carlito Qué bueno Después una persona que dirige la radio de Gilber, Carlos Portillo Ah, Portillo Ah, Portillo Sí, sí, Portillo Muchos años Portillo Ah, no, Portillo fue mucho, hasta lo último estuvo tocando ¿Siempre estuvo de tecladista Portillo o no? O hacía otra cosa Era bajista Bajista, claro Y después se cambió, no sé si se fue Hubo una formación que tocaba Portillo, Carlos Portillo el Bajo Ricardo Hornos en la guitarra Eduardo Pintos cantaba Ajá Pablo Muñoz en la batería Ajá Y Juan Muñoz en la batería Y Juan Muñoz en el teclado El teclado, sí Ellos hacían un repertorio ya en la década del 70, 80 En el repertorio más de los iracundos Claro, claro O sea, les llamarían música moderna La música moderna, sí Exacto Sí, sí, sí Y ahí, más o menos me gradía eso de esas cubardades tan muchas Ahora, yo lo que quería saber es la diferencia entre la típica y característica Vio que era típica era la música tradicional seguramente Sí Y característica más, con otro, más bayón, más foxtro, más, sería ese estilo, ¿no? Después vino la época de la cumbia, de Fuerte de Imperial Claro Y ahí, ¿cómo se la veía a Sturla con la cumbia? Sí, bueno, tengo que adaptarme, comprarme la coordina de piano y practicar las cumbias, ¿me entiendes? ¿Qué va? Practiqué y las practiqué hasta acá y, bueno, cubrí varios bailes Claro, sí, sí, sí Están con nosotros los Sturla Qué lindo tenerlos acá Y, bueno, se dio porque ayer hubo transmisión de basquet Y era una, con mucho gusto ceder el horario del programa Pero eso nos facilitó la posibilidad de estar con ustedes Qué lindo, así que, listo, está todo, se dio todo Buenísimo, sí, sí, la verdad que se dio para que podamos estar en vivo Exacto, exacto, exacto Y agradecido con vos que nos invitaste Por favor, un gusto, un gusto Bueno, ¿cuánta gente habrá mirando y cuánta gente en repetición? Después lo va a ver a través de la provincia y de varios lugares donde llega la transmisión de AET De la televisión entrerriana Vamos a seguir haciendo música, si les parece y después vamos a hablar Sí, cómo no Vamos a ir mechando momentos así lindos, ¿no? ¿Qué podemos tocar? Preparamos Mercedita Mercedita, a ver Puede ser algún caso Lo que ustedes digan Lo tocamos medio medio, bueno, vamos a tocarlo Lo tocamos Yespas ¡Gracias! 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 Este es otro de los himnos que tiene la música emperreana. Mercedista. De Ramón Sexto Ríos, uno de los temas más trascendentes que ha tenido la música, por ser de Federación, su creador. ¿Quién no ha cantado, no ha silbado, no ha bailado, no ha ejecutado el chamamé Mercedista? Mercedista y la historia de cómo fue. ¿Vos has sentido alguna otra historia de Mercedista? Sí. El que andó de novio con las chicas esas. Claro, claro. Y nunca se pudieron casar, nunca se pudieron ni siquiera noviar con ella, ¿no? Sí, sí, yo la escuché una... Mercedes Strickler. Exacto, sí. Strickler. La gente de Federal tuvo la oportunidad de presentarla arriba del escenario del Festival Nacional del Chamamé. Mirá. Por una gestión creo que estaba Roberto Romani presentando. Estuvieron todas las autoridades y Mercedista engalanando el escenario de Federal. Qué lindo, qué lindo. Qué cosa linda, ¿no? Sí, como un reconocimiento también, ¿no? Exacto. Sí. Ella jamás imaginó. Dice que le decía que no, y Ramón Río le tiraba, según Veracruz, le tiraba los galgos de vuelta y no, le decía que no. Y bueno, cosas del destino, ¿no? Sí. Sí. Yo he escuchado ciertas veces reportajes así. Claro. Sí, sí, sí. Lo que suelo, que... Sí. Qué lindo, qué linda satisfacción Natalio y Bautista, poder hacer música entre padre e hijo. Ah, sí, sí. Qué cosa más linda, más folclórica, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que está... Igual. Hace rato que venimos ensayando, ¿no? Sí, sí. 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 Sí, tocamos... Un buen tiempo tocamos con vos, Natalio, ¿no? Sí, sí, sí. Así. Sí, llegamos a grabar un disco también. Bien. Con 20, 20, 23 temas, todos estos... De este repertorio. Los clásicos, ¿no? Los clásicos, tangos... Vos sabés que vendí cualquier cantidad de discos. Ahora después me cansé. Mirá. Me gustaba la... En vaso, después se rebuscó uno porque dejé la copia. Ah, sí. Y dejé la copia. Y se vendía los dos. Se vendía el problema porque... Claro. Al contrario. Aprovechaba también. Que le gustaba la música mía, ¿me entendés? Qué lindo. Sí, este repertorio es de la década del 50, 60. Claro, claro, claro. El repertorio de los Pasodobles que lo hizo popular es Feliciano Brunelli. Exacto, exacto. Este... Cuántos... Cuánto... Cuánta gente... Cuánta... Se oye mucho el golpe que usted está haciendo, me decía. Este... Estaba con la percusión. Acompañamiento. Pero claro, ¿no? Está muy bien. Bautista... ¿Usted se ha dado cuenta de la dimensión de donde ha llegado la popularidad de Bautista Sturla? Como músico. Ha sido tremendo. La gente que lo recuerda. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, yo toqué acá en Juventud. Que lo inicié yo a Juventud. ¿Y en qué año habrá sido eso? Fue en el año 60 y... 60 y pico. 60 y algo, sí, más o menos. Ah, en el año 62. 62 nos están diciendo, Fernando. O sea que... 62, efectivamente. Tenemos 60 años. Es... Tremendo, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿se ha dado cuenta de la popularidad de Bautista Sturla? La gente, cómo responde, cómo lo quiere, cómo ha aprendido... Cómo aprendimos a quererlo y a valorarlo. Ah, sí. ¿Vos sabés cuando vos... Cuando vos me nombrás a mí allá de los rayos, como todos ponen atención... Este... Mirá. Ajá, sí, sí, sí. Eso es una satisfacción muy linda, ¿no? Sí. Para vos es una... Es algo bueno que... ¿No es cierto? A mí me encanta. A mí me encanta. Sobre todo las generaciones mayores, que nos han transmitido, nos han enseñado... Fíjese que tenemos una fotografía... Mirá la foto, sí. Ajá, mirá. ¿Dónde estaba? De un tiempo tan lindo. Ah, bueno, yo se... ¿Sabía dónde era? En La Ferrer. En La Ferrer, mirá. Mirá cómo está La Ferrer. Bueno, tenía Bigote Bautista en ese entonces. Sí, sí, me ponía... Me dejaba de Bigote. En La Ferrer, mirá, chico, lo tocó esa noche. Con un solo micrófono y para acordear... Sí, sí, un solo micrófono. Mirá vos. Qué va... Allá en La Ferrer, en Buenos Aires. Ah, en La Ferrer. En La Ferrer en Buenos Aires, sí. Esperá. Ahí estaba tocando en La Ferrer en Buenos Aires. Y estaban con la... La banda... Es decir, aquella antigua orquesta, Quitapena era, o...? Yo ni me acuerdo, sí, qué... No, ahí tocamos así, nomás con Iraola, con... Sí. Bueno, allí está Portillo, está Hornos, está... Ah, bueno, ahora sí. Ahora es otra. Ahí está Ricardo Hornos. Eso tocamos una noche en el club. Que me acuerdo que hace un frío. Me acuerdo que te llamamos vos, Natalio. Ah, sí. Pero un frío, un... Vos te conocabas, si era chiquito, te llamamos... ¿Un casamiento fue este...? Un casamiento. Claro. De la Checo... De la Checo, sí, este... ¿Qué va? Mirá vos. Sí. Un casamiento de la... Ahí está, mirá la... La Checo, sí. Qué grande. ¿Cómo... Así que cómo te integraste entonces, Natalio? Entraste... Bueno, yo arranqué a aprender un poco acordeón, que me enseñó Bautista unos temas, que era una cumbia, ¿no? Sí. Una melodía me enseñó y después estudié con la profesora Sánchez, con María. Ah, con María. Sí. Estudié varios años con ella y bueno... Seguramente está viendo el programa, Natalio. Por favor, María. Bueno, un saludo a María. Los mejores recuerdos. Este... De haber estudiado varios años con ella. Claro. Y bueno, y aparte de haber tenido la sala de ensayo en el fondo... Claro. ...de mi casa. Entonces todos los martes o los jueves que el grupo se juntaba a ensayar, nosotros con mi hermana estábamos de chiquito ahí escuchando, ¿viste? Claro, sí, sí. Sabíamos todas las letras, las canciones... Qué lindo. Y empezaste con... ¿No? Con el acordeón dentro, ¿no? Sí. Ah, con el acordeón. Sí, arranqué con el acordeón y me aprendí unos temas y creo que uno de los primeros que toqué fue Malvita. Ajá. Lo tocamos, este... Fue como un debut, ¿viste? Sí. A ver, vamos al debut acá de Natalio. Bueno, el debut sería... ¿Con cuántos años Natalio? Y cuarenta años atrás. O sea, bastante tiempo atrás. Y tendría siete, ocho años por ahí. Qué va. Sí, ya de siete años empezaste a tocar la orquesta ya. Sí, entonces preparé un tema, uno o dos temas, este... Me acuerdo que otro tema me había enseñado un gran acordeonista, Alberto Maldonado. Ajá. Que es de acá de Bruna Reina. Sí, Alberto Maldonado. Pusiste vos Alberto Maldonado. Sí, sí, sí. Está bien bajo. Sí, sí, sí. Alberto también me enseñó, cuando yo era... Yo tendría ocho, nueve años, me enseñó algún tema también. Y por el oído y la constancia no has dado nada de trabajo para los que te enseñaban, ¿no? Y bueno, uno viste los... Por ahí tenés alguna... Una percepción o te resulta relativamente fácil abordarlo. Sobre todo en la niñez, cuando uno es más gurí, tiene más como una... Está más desinhibido. Ah, exacto, exacto. Entonces lo hace como un juego, más espontáneamente. Vamos a hacer que tenés siete, ocho años y estabas debutando con Malvita. Vamos a recordar un poquito, ¿qué me parece? Dale, dale, dale. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! Y habitualmente no se escucha este tema, no se escucha habitualmente... El disco está violeta. El disco está violeta. Ya no, ya no. La verdad, me parece que el disco está violeta. Abre cantar. Bueno, vamos, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!